Conexión vital, un encuentro diario con la salud, una cita armoniosa con el mundo. Conexión vital para mejorar nuestras condiciones de vida. Conexión vital, un encuentro diario con la salud, una cita armoniosa con la salud, una cita armoniosa con el mundo. Y tenemos que mantenerla en perfectas condiciones y para ello los tres tipos de alimentación de los cuales hablábamos ayer. La alimentación por la boca, la alimentación por los pensamientos y la alimentación por la respiración. Eso es fundamental y ya lo veíamos con el doctor José Miguel Riviera ayer, nuestro terapeuta invitado en el programa del martes. Invitado esta semana a Manizales y a Pereira para compartir con ustedes. A propósito, el doctor Riviera tiene hoy a las 5 y 30 una actividad muy importante en Manizales para enseñar técnicas de respiración fundamentalmente. Y con él hacemos periódicamente un paseo terapéutico que será el próximo domingo. Ese paseo no solamente tendrá como invitado especial y central a nuestro exponente ayer aquí en Conexión Vital, José Miguel Riviera, sino que tendrá también a Lina María Gil, a Mauricio Henao Rojas, un joven de Manizales conferencista que se dedica a temas espirituales y a enseñarnos mucho sobre la meditación y sobre diferentes procesos del alma, del espíritu, de la mente, en fin. Estará también una fisioterapeuta, una terapeuta Reiki, máster Reiki terapeuta para hacer sanación Reiki. El Reiki, esta semana leía algunos informes, algunas noticias, en Estados Unidos fue aprobado como terapia alternativa. Hace algunos años Alemania dio ese primer paso para aprobar el Reiki como terapia alternativa. Y en Estados Unidos esta semana ha sido aprobado el Reiki como terapia alternativa. Vamos a ver en Colombia cuánto, aquí somos muy atrasados en todo y con tantas trabas y tantas cosas. A propósito, esta semana ustedes han escuchado y han leído ya El Espectador del Día de Hoy, la revista Dinero de la semana anterior, el Canal Caracol también hoy y todos los medios de comunicación seguramente se van a sumar a un clamor nacional y es que le están poniendo muchísimas trabas a la medicina alternativa, pero por el lado de los productos naturales. sumado a productos que siempre han sido del dominio del naturismo, como son la melatonina, la glucosamina, el gingo biloba, que ahora se tienen que conseguir bajo fórmula médica. Hay que sumarle a esto de noviembre en adelante muchísimos otros productos, por ejemplo la valeriana, el sidrón, la pasiflora, cosas que actúan sobre el sistema nervioso que en ninguna parte del mundo, en ningún país del mundo, se vende bajo prescripción médica, en Colombia van a exigir formulación médica para esos productos. Entonces esto prácticamente y muchos productos va a acabar con el naturismo en Colombia, del cual dependen más de 50 mil personas de empleo directo en Colombia, en las tiendas naturistas. Vamos a ver qué pasa entonces con el INVIMA y con nuestras autoridades nacionales, porque están presionando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vemos nosotros con el propósito de acabar con el naturismo algo que realmente ha sido tan benéfico y ha mostrado además porque la cadena de producción del naturismo, empezando por nuestros campesinos, por nuestros indígenas que cultivan muchas plantas, pues van a salir del mercado prácticamente también los laboratorios que les han exigido enormes, enormes cosas para que ellos tengan unos laboratorios muy bien documentados, muy bien estructurados. Hace unos cinco años existían más de 200 laboratorios de productos naturales en Colombia. Hoy por tantas exigencias hay 37, por tantísimas exigencias hay 37. Y vamos a ver qué pasa con esto, pero la noticia de todos estos días y durante varias semanas va a girar mucho en torno a esas exigencias que están imponiendo sobre la industria naturista en Colombia. Es algo pues al margen que yo les quiero anunciar también para que si necesitamos de pronto solicitar el apoyo de ustedes vamos a hacerlo en los medios de comunicación como se está haciendo en este momento por parte de las principales asociaciones de naturismo en Colombia. Pero este no es un programa naturista desde luego, sino que si nosotros observamos las preguntas que ustedes nos hacen por los diferentes medios electrónicos, la gran mayoría de la gente dice, recomiendenme algo que sea naturista. Porque es una alternativa muy viable, es una alternativa muy importante y que da frutos y que da resultados. Nuestro invitado hoy está en Pereira. Con él vamos a tratar el tema, lo presentaré después de la píldora de optimismo, el tema de la inmunología, del sistema inmunológico y especialmente con los niños. Muy interesante el programa de hoy, invitado especial, lo presentaré un poco más adelante después de esta píldora de optimismo que viene a continuación aquí en Conexión Vital en directo hoy desde Pereira y Manizales. Este es el más reciente de los medicamentos Dr. Rojas, Advans, una mezcla magistral de productos naturales para la enfermedad bucal, gengivitis, herpes bucal, amigdalitis, enfermedad periodontal, mal aliento, halitosis, una gran ayuda en la odontología. Una mezcla perfecta de echinacea y plantas medicinales. Consiga Advans en tiendas naturistas. Pedidos en Manizales, teléfono 884-8055. Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Medicamentos Dr. Rojas, cada vez más cerca de ustedes. Centro Médico y Naturista, Luz y Vida, El Tradicional, en Armenia, frente a la Lotería del Quindío y en el Centro Comercial Calima, ahora también estamos en Bogotá. Sí, en Bogotá, encuentre con nosotros todos los medicamentos Dr. Rojas y mucho más en nuestras sedes. Chapinero, Calle 80 con Cali, El Lago, Normandía, Punto de Venta e IPS. Encuentre todos los médicos especialistas en terapias alternativas que ayudan a transformar tu salud. Citas y servicio domicilio hasta la puerta de su casa en el teléfono 795-3200 o en el celular 312-751-7722. Llámenos para tener el gusto de atenderlos. Este es un producto que lleva en el mercado más de 10 años y antes lo teníamos con el nombre de Caléndula. Ahora se llama Calindra. Estos nombres se hacen y se cambian por requisitos del INVIMA. Esta Calindra tiene Caléndula, tiene manzanilla, tiene sangre de drago y tiene echinacea. Es un producto que ayuda mucho en la enfermedad gástrica, de igual manera en los procesos infecciosos. Es un producto que es complementario al Colbré, en la enfermedad de gastritis, reflujo gastroesofagitis y toda la enfermedad gástrica, además de colitis. Esta Calindra ustedes la consiguen en tiendas naturistas o las pueden pedir en Manizales para distribuirlas en el teléfono 884-8055. 884-8055 Calindra. Master Fibra. Una clara muestra de cómo hacer de la cocina una farmacia. Alimento de proteína de soya con linaza, avena, jengibre, extracto de malta y pitaya. El estreñimiento está opacando a la humanidad. El estreñimiento es una de las enfermedades más graves que pueda tener el cuerpo humano. Master Fibra. Les ayuda en la formación de pre y probióticos. Además, es una gran ayuda para el manejo del estreñimiento. Ahora, en tiendas naturistas. Un producto específico para la mujer y otro para el hombre. Gincón. Enfermedad ginecológica. Ovario poliquístico. Sangrados irregulares. Infertilidad. Patología ginecológica. Y Bioprocid. Una mezcla de saopalmeto con viravira y otras plantas medicinales que ayudan a la hipertrofia prostática y benigna. A la enfermedad prostática. Procesos obstructivos urinarios. Bioprocid y Gincón. Productos en el mercado con registro en Vima. Hace más de 10 años. Ahora en todas las tiendas naturistas. Muy bien. Nuestro invitado está en Pereira. Es el doctor Freddy Rosero. Hace parte del equipo interdisciplinario del doctor Jorge Enrique Rojas en el Parque Médico. Él es nutricionista. Y es médico de medicina biológica, esteticista y demás. Y ya lo hemos tenido aquí en el programa. El doctor Enrique Rojas ha hecho con él algunos programas de Conexión Vital. Pues saludos. Doctor Freddy Rosero en Pereira. Buenas tardes. Bienvenido. Iván, buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a todos los televidentes que nos ven hoy aquí, tanto en Colombia como fuera del país. Bueno, nos preocupa mucho los niños, nos preocupa mucho la alimentación que les estamos suministrando. Yo le he escuchado a usted algunos comentarios muy buenos sobre alimentación, sobre nutrición. Estamos fallando mucho. De hecho, uno observa en los grandes supermercados como hay estanterías enormes, enormes de basura. De chatarra, digamos, de chatarra, que lo primero que echa la madre, se le llena el carrito del mercado con esos paquetes. Y a mí personalmente me preocupa eso porque estamos malnutriendo, estamos alimentando, entre comillas, a los niños muy mal. Y eso recae definitivamente sobre el sistema inmunológico. Pero empecemos por el derecho. ¿Qué es el sistema inmunológico, doctor Rosero? Claro que sí, Iván. Bueno, es muy importante que nosotros como padres y como hijos entendamos lo importante que es hoy por hoy tratar de una manera adecuada todas las enfermedades que principalmente afectan a nuestros niños, a nuestros hijos. Y esto radica en que no somos conscientes de que muchas veces esos síntomas, la fiebre que presentan los niños, las gripas, las diarreas, las reacciones alérgicas, la rinitis, la sinusitis, el asma, la otitis. Es decir, la mayoría de las causas por las cuales los niños consultan hoy por hoy a urgencias o al médico tienen que ver y están relacionadas directamente con el sistema inmune. Y cabe preguntar entonces, y la gente siempre se pregunta, ¿qué es eso del sistema inmune? Entonces, nuestro cuerpo es un organismo muy inteligente, es un organismo que está diseñado y estructurado para defenderse prácticamente de todas las cosas extrañas que quieran entrar en él y atacarnos. Es decir, a nosotros pueden atacarnos virus, hongos, bacterias, parásitos y toxinas. Entonces, cuando esas sustancias quieren ingresar o estos animales o estos virus, bacterias, quieren entrar a nuestro organismo, entrar al organismo de los niños, de inmediato se desencadenan las funciones de nuestro sistema inmune, que es prácticamente, yo siempre le explico a los padres, es la policía del cuerpo. Es una policía que está muy organizada, tanto con sargentos, con coroneles, con cabos y con policías de bajo rango, que todos ellos se encargan de defender nuestro cuerpo de una manera constante. El sistema inmune es prácticamente un órgano que es fundamental en la salud de los niños y en la salud de los adultos. Está formado tanto por órganos como por células. Principalmente los niños, un órgano muy fundamental y que hacia alrededor de los 6, 8 años va desapareciendo es el timo, que queda localizado aquí en la parte entre el cuello y el tórax. Otro órgano que tiene que ver con el sistema inmunológico es el vaso, que queda en la parte inferior derecha, izquierda, perdón, del abdomen. La médula ósea, que es donde se forman los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, las plaquetas y pues los glóbulos blancos que son en realidad nuestro sistema inmunológico. Y los ganglios linfáticos que están por toda nuestra economía o por nuestro organismo diseminados, generalmente, sobre todo en el cuello, alrededor de los oídos, en la parte genital y en la parte rectal. Es decir, en los lugares o los orificios por los cuales pueden ingresar estos virus, estas bacterias o estos hongos y atacarnos. Entonces, en resumen, nuestro cuerpo está organizado por estos órganos y por unas células que se llaman los glóbulos blancos, que son los que inmediatamente apenas detecten una sustancia extraña, un virus o un hongo de estos, van a atacarlo de forma inmediata y destruirlo. Pienso yo que me gustó mucho ese símil que hizo usted de las defensas con la policía y el ejército y todas estas cosas. ¿Hay forma de engañar a ese sistema inmune? ¿Hay forma de engañar a esos policías dentro de nosotros, de sobornarlos con algunos falsos alimentos? Claro, excelente. Es una pregunta espectacular. ¿Qué pasa? Nuestro sistema inmunológico tiene que encargarse de defendernos, pero también muchas veces cuando ese sistema inmunológico es mal informado o lo llevamos intoxicando de manera crónica con lo que comemos, con lo que nos aplicamos, con lo que nos untamos incluso en la piel, entonces esos policías, como usted lo dice, empiezan a hacerse corruptos de alguna u otra manera y empiezan a atacar a nuestro propio organismo. Es donde nacen las enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, cuando vemos en los adultos el lupus, cuando vemos la artritis reumatoidea, las enfermedades del colon, como la enfermedad del colon, enfermedades inflamatorias, o en los niños cuando vemos estos casos de rinitis tan seguidos, de asma, de sinusitis, de alergias en la piel cuando se brota en la piel por todo lado y tienen granos que van de un médico a otro y nunca saben exactamente qué tienen. No es más que ese sistema inmunológico, esos policías que están alterados y no tienen la capacidad de discernir entre qué es lo bueno y qué es lo malo y terminan por atacarnos a nosotros mismos. Asimismo, cuando el sistema inmune no funciona de una manera adecuada, entonces la policía está, yo le digo al papá o a los que consultan a estos niños, le digo es que ese policía en vez de estar pendiente de los ladrones está distraído porque está atacándose unas toxinas y es como si en el barrio tuyo el CAI estuviera ocupado, los policías del CAI ocupados atendiendo un robo pequeño, mientras que el robo grande pasa por atrás, se sacan todos los electrodomésticos, hacen todo el daño dentro del cuerpo y el sistema inmune está distraído o está trabajando de una manera inadecuada. Cuando trabaja de una manera inadecuada el sistema inmune, cuando tratamos de engañar con ciertos alimentos y el organismo tiene que chupar y arrancar de otro lado para sus procesos normales, estamos desgastando el organismo, estamos desgastando el sistema inmune. Claro, de hecho el sistema inmunológico gasta prácticamente entre el 60 al 70% de nuestra energía diaria porque como ustedes vieron son muchos órganos y muchas células que son las que se encargan de dar esta respuesta. Lo que más ataca o lo que más afecta a nuestro sistema inmunológico y el de los niños y aquí hago un énfasis importante a los padres, yo he llamado atención y como tú lo dijiste al comienzo del programa, es lo que les estamos dando de comer porque no somos conscientes actualmente de la cantidad de basura que le estamos dando a nuestros niños, las loncheras tan terribles, los desayunos tan inadecuados que les suministramos y con eso lo único que hacemos es hacer que un sistema inmunológico no pueda entender en qué es lo bueno y qué es lo malo y termine funcionando de una manera inadecuada. Entonces, si vamos a enumerar los principales alimentos que vienen a alterar la respuesta inmunológica, podemos enumerarlos de una manera muy breve y en primer lugar siempre van a estar, por ejemplo, los lácteos. Recuerden que la leche de la vaca, como siempre insistimos en los programas y esto ya no se convirtió en un tema de medicina alternativa ni medicina biológica, esto ya es un tema que está muy documentado por estudios científicos, tanto así que la Universidad de Harvard, que es una universidad seria, que es una universidad reconocida a nivel mundial, ya sacó el año pasado, y ustedes pueden buscar en internet, en Google, ya sacó de la pirámide nutricional, que es como las indicaciones de qué debemos y qué no debemos comer, a la leche de esa pirámide, porque la leche ya demostró que produce ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de próstata y el cáncer de ovario. Recordemos que la leche es un nutriente o un elemento utilizado por una vaca, que es un ser vivo distinto al hombre, para que un ternelito crezca y para que un ternelito tenga un sistema inmunológico que es propio de ellos. Cuando le damos a los niños, y hoy, por ejemplo, cuando yo tenemos la experiencia con niños muy pequeños que ni siquiera han cumplido los seis meses y las mamás ya le están dando leche de vaca o esas leches de tarro, por ejemplo, leche screen o este tipo, y vemos cómo esos niños desde pequeños son niños enfermos para toda la vida. La leche de vaca tiene inmunoglobulinas, que son sustancias inmunológicas hechas para un ternero, no para un ser humano, y eso hace que cuando la consuman los niños a través del sistema digestivo llegue a la sangre y nuestra policía se altera, no entiende qué es eso, no entiende qué son esos policías ajenos como de otro país y se desencadenan respuestas como arrinitis, sinusitis, asma y alergias. Por eso el primer alimento que debemos eliminar de la canasta familiar y eliminar sobre todo a los niños es la leche de vaca. El mejor regalo que una madre pueda hacerle a un hijo no es una universidad, no es una beca, no es un carro, no es una casa, es haberle dado durante el primer año de vida solamente leche de tipo materno, los primeros seis meses y después hasta el año la alimentación complementaria. El peor error que uno puede cometer como padre es darle leches de tarro o darle leches de vaca a los niños porque les está asegurando un futuro con enfermedades crónicas a repetición. En segundo punto, lo que debemos evitar cuando vamos al supermercado son los alimentos que contienen altas cargas de azúcar. Hay un estudio que es muy bonito en medicina que salió recientemente en el cual se logró demostrar que después de que uno consume una carga elevada de azúcar sobre todo los niños, cuatro horas después, cuatro horas luego de eso, el sistema inmune no sirve para nada. Los macrófagos que son las células que se encargan de comerse, las toxinas, los virus y los hongos son los que después de esas cuatro horas se deprimen, no funcionan bien, es como si estuvieran prácticamente paralizados y no son capaces de reconocer lo bueno y lo malo. Entonces cuando a los niños, por ejemplo, están con gripas, si el niño está con infección aguda, es acostumbre de darles miel caliente y sobre todo aquí a Güemfa sin que la miel no se puede calentar, tenga mucho cuidado los papis en casa cuando el niño está con gripa, no caliente la miel porque cuando se calienta la miel se produce un ácido que es tánico y ese ácido lo que hace es producir acidosis en el cuerpo y no es muy recomendable. Entonces la miel se le puede dar a los niños en la parte de las gripas pero sin ser calentada. Entonces cuando le suministramos a los niños esas cargas tan altas de azúcar y aquí viene todo lo que comen los niños, bombones, chicles, galletas que vienen hechas de la industria con grandes cantidades de azúcar, los cestos cereales de desayuno que vienen con los muñequitos del tigre, del elefante, que son llamativos para ellos pero que en realidad lo que hacen es aumentarles de una forma inmediata y súbita los niveles de azúcar y eso hace que el sistema inmunológico, como les expliqué, se deprime. En tercer lugar, algo que debemos evitar son los alimentos procesados. Todo lo que tiene un colorante, todo lo que tiene un sabor o un olor artificial como por ejemplo los jugos de cajita que a veces pensamos, qué buen papá que soy que le compré la paquita de jugos de cajita al niño porque los juguitos sí son naturales en vez de una gaseosa y resulta que si ustedes voltean y leen lo que dice atrás del juguito van a darse cuenta que la única fruta que tiene es la de la foto porque eso es colorante E445, colorante EE51 y este tipo de colorantes lo que hacen es simplemente dar un atractivo para el alimento pero no tiene ningún valor nutricional. Cuando entran esas sustancias al cuerpo uno no orina rojo, ni orina negro, ni hace popo morado como vienen los jugos. Entonces esas colorantes nunca son expulsadas del cuerpo quedan penetrados en nuestras células y eso hace que nuestro sistema inmune se vuelva incompetente y no pueda responder de una manera adecuada ante los virus y ante las infecciones. Entonces recuerden que los colorantes están en todos los alimentos que tienen marca todas las galletas que tienen marca, que tienen nombre todos los jugos que vienen en cajita, las gaseosas, los test de botella todos los dulces y todos esos bizcochos que le damos a los niños no estamos haciendo nada más que cultivando una enfermedad a futuro y bajando sus defensas y haciendo que este niño tenga problemas graves de salud. En cuarto lugar, y también es muy importante tener en cuenta que a veces los niños abusamos mucho del pan entonces pensamos que un desayuno muy bueno es embutirlos de pan o de galletas y las galletas y el pan que vienen del trigo tienen una proteína que se llama gluten y ese gluten ya se ha demostrado que mucha gran parte de la población infantil y adultos somos alérgicos a eso que tiene el pan y la alergia es porque el sistema inmunológico reacciona entre esa proteína que se extraña y desencadenan reacciones constantes y crónicas que van a hacer un niño enfermo un adolescente enfermo y un adulto también muchas veces con patologías. Bueno, esa radiografía que usted presenta es una radiografía preocupante realmente de lo que sucede actualmente con la alimentación y digamos que siempre ha sucedido así pero cada vez hay más industrialización, cada vez hay más comercialización cada vez afloran más los productos que tienen ese tipo de elementos que usted menciona los azúcares fundamentalmente que es el principal veneno que hay en la casa y los colorantes y bueno todas estas cosas y esto es muy preocupante. Ahora, quiero preguntarle qué incidencia tienen este tipo de... bueno, yo no los llamo alimentos, pongamos más bien eso entre comillas eso es chatarra y basura pongamos esos alimentos entre comillas pues ¿qué incidencia tienen esos alimentos sobre la inteligencia, sobre la capacidad de aprendizaje, sobre el sistema locomotor, sobre el colegio, sobre la escuela, sobre el índice de mejoramiento de comportamiento escolar? Bueno, excelente pregunta Iván miren que estamos... yo me lo decía a una paciente en consulta qué tristeza que actualmente a toda la gente ella trabajaba en una farmacia y me contaba una infidencia y me decía es increíble como yo tengo trabajo todavía en la farmacia en los últimos 5 años un medicamento que es como ejemplo la benafaxina que es un antidepresivo o la sertralina que son medicamentos para manejar la ansiedad y la depresión o la irritabilidad antes se vendía una caja, dos cajas al mes y ahora venden más de 4 mil o 5 mil cajas mensuales en esa farmacia y me decía qué tristeza que actualmente prácticamente todos los niños y todos los adultos vivimos con enfermedades neurológicas y psiquiátricas miren que ya sabemos y está totalmente documentado en estudios y ustedes pueden ver en el canal de History Channel, lo pueden buscar por YouTube que el exceso de azúcar en los niños produce trastornos de hiperactividad miren que el azúcar se comporta en el cerebro como una droga hay un estudio que se hizo sobre todo con las galletas Oreo que demostró de que son prácticamente igual de adictivas que la cocaína porque esas galletas, esa azúcar que tienen y las grasas que tienen ese tipo de galletas cuando se absorben llegan al cerebro y en el cerebro generan respuestas de ansiedad de irritabilidad y de dependencia a querer consumir y consumir y consumir por ejemplo esa propaganda de algunas papitas y la han visto en la televisión que dice a que no te comes solo una es por eso porque prácticamente uno arranca a comer uno de esos alimentos y no puede parar y es porque el cerebro se pone de una manera adictiva hoy vemos de que el trastorno por déficit de atención o trastorno de hiperactividad en los niños que es una enfermedad de esta época de los últimos 20 a 30 años que es una enfermedad nueva nació a partir de esta nueva industrialización de los alimentos y de que cambiamos el desayuno natural de los niños y las loncheras por este tipo de cereales y este tipo de azúcares y jugos de cajita y estas cosas y volvimos a los niños hiperactivos el cerebro se nutre básicamente de azúcar las neuronas funcionan con base en azúcar y con base en omegas 3 y cuando nosotros damos una carga exagerada es como tener un carro y meterle en vez de gasolina meterle ahí una bomba internamente y ese carro arranca de una manera descontrolada del motor lo mismo pasa con el cerebro de los niños si les damos grandes cantidades de azúcar ellos son niños que son irritables que son ansiosos que no pueden mantener la concentración sus índices de coeficiente intelectual generalmente son bajos y la solución típica de la medicina convencional tristemente nunca es hablarle de nutrición a los papás ni a los niños siquiera sino darles ritalina y la ritalina es un medicamento prácticamente que hace que los niños queden como dopados o sea en vez de ya estar hiperactivo el niño o activo lo que lo volvemos es un zombie que prácticamente no va a mejorar ni siquiera su rendimiento escolar ni intelectual sino que ya se va a estar quieto porque lo que quiere el profesor lo que quiere el papá desesperado y la familia es que ese niño que rompe todo que está hiperactivo que es prácticamente un terremoto como llamamos los padres se quede quieto pero eso no es la solución al problema la solución al problema siempre es cambiar esa alimentación mejorar una nutrición darle una nutrición adecuada iniciarles dosis altas de omega 3 porque el cerebro funciona con base en ese omega 3 y con eso el 90% de los niños con déficit de atención mejora ustedes pueden buscar en internet una página muy linda que me gusta mucho que se llama muyinteresante.com es una página, una revista española que se dedica a publicar estos estudios para la gente del común no solo para médicos y ustedes pueden ver que la semana pasada hablarán de este tema muy importante del déficit de atención en niños y como este medicamento la ritalina produce tantos efectos secundarios en nuestros niños y también en algunos adultos que a veces se usa dígamelo a mí que he tenido alguna experiencia con ese tipo de medicamentos y que gracias a Dios y por decisión del mismo niño mi hijo él mismo dijo no quiero volver a tomar esa ritalina y con muchos tratamientos y muchas cosas y alimentación y todas lo hemos sacado adelante pero es un gran ejemplo lo que nos está diciendo el doctor Rosero desde Pereira de lo que ustedes y como cada vez hay más niños diagnosticados con ese síndrome de hiperactividad y de insuficiencia o déficit de atención que llaman cosas que se han inventado y que han nacido de la mala alimentación como lo dice el doctor Rosero desde Pereira pongámosle mucha atención a eso la alimentación es la base es el fundamento es la medicina fundamental que tenemos que tener para mantener nuestros cuerpos en perfectas condiciones de la alimentación de la nutrición reitero una vez más lo dije al comienzo del programa y lo analizábamos ayer con el doctor José Miguel Riviera aquí la alimentación por la boca la alimentación por los pensamientos y la alimentación por la respiración fundamentales si no le ponemos cuidado a eso estamos fregados vamos a hacer un pequeño receso doctor Rosero en Pereira me gustaría que cuando regresáramos y antes de sacar llamadas porque quisiéramos sacar llamadas también de ustedes hoy para que le hagan preguntas desde cualquier parte del país sobre este tema de la nutrición y del sistema inmune y demás que usted nos regale unos ejemplos de cómo debe ser un desayuno para un niño una lonchera para un niño cómo deben ustedes en sus casas alimentar a estos niños sin tanta chatarra sin tanta basura sin tanta perdónenme la expresión pero la realidad porquería que estamos suministrándole a los niños y nos estamos tirando su salud y nos estamos tirando su vida y nosotros somos los grandes responsables vamos a este corte de comerciales y ya regresamos aquí desde Manizales y Pereira Conexión Vital ahora las píldoras de optimismo son para tomar ha llegado Optimex suplemento dietario para elevar los estados de ánimo Optimex con Guaraná y Complejo B aumenta la energía que se necesita para mantenerse activo todo el día Optimex exclusivo de Manimex pedidos en Manizales teléfono 880 y 302 99 y esta es una nueva línea de productos que ustedes encuentran ahora en tiendas naturistas Revital es un producto revitalizante hidratante y energizante que además es el producto ideal con el cual ustedes pueden tomar sus medicamentos porque tiene componentes drenadores evitando muchos efectos secundarios de los medicamentos que toman Revital es un producto que tiene componentes naturales y homeopáticos drenadores y ayudan a hidratar en los casos de pacientes con diarrea o con procesos de deshidratación este producto ustedes lo consiguen en tiendas naturistas o los pueden ordenar en Manizales en el teléfono 884 8055 Revital Basulati una mezcla de castaño de indias con ajo plantas medicinales y componentes homeopáticos que ayudan a proteger el sistema cardiovascular hipertensión arterial úlcera varicosa ateroesclerosis Basulati un producto en el mercado más de 10 años ahora en tiendas naturistas y un gran complemento para la enfermedad vascular basulati esto no es colágeno es pro colágeno es una sustancia que su cuerpo necesita todas las noches a la hora de dormir para poder regenerar y rejuvenecer vital pro colágeno excelente para rejuvenecer la piel las articulaciones los tendones los ligamentos y mejorar la circulación el producto actúa mientras usted duerme vital pro colágeno consígalo en los teléfonos que aparecen en pantalla o en los puntos de venta de manimes en Pereira y en Manizales antes se llamaba Lipo Slim ahora se llama Slim estos son convenios y trámites de LIMVIMA pero es el mismo producto el Slim es un quemador de grasas con unos resultados maravillosos es de depósito una cápsula dura 24 horas actuando en el cuerpo se toma con el desayuno es además de quemador de grasas un producto que controla la ansiedad este Slim era el que conseguían antes con el nombre de Lipo Slim ayúdese en su proceso de adelgazamiento con Slim antes Lipo Slim en las principales tiendas naturistas y droguerías del país un producto marca Doctor Rojas son los servicios de los centros integrales naturistas Manimés tiendas naturistas en Manizales Carrera 22 número 2424 y Centro Comercial Parque Caldas nivel 5 y en Pereira Carrera Octava número 1867 restaurantes vegetarianos en nuestras dos sedes de Pereira y Manizales cafeterías y panadería integral los rinconcitos esotéricos y todo sobre el finchuy en nuestras sedes de Pereira y Manizales programamos eventos saludables en nuestras salas de conferencias o al aire libre paseos terapéuticos y lo nuevo en Manizales Farmacia homeopática Manimés Carrera 22 número 2644 y el complemento de manualidades más de 25 artes manuales solo en Manizales programas de radio y televisión Manimés puntos de luz en Manizales y Pereira soya calcio vitamina D3 ñame maca fibras vitaminas y minerales compuestos de cal fem de ellos extraen isoflavonas y fitohormonas para ellas en esta etapa de cambios todo fin es un comienzo con cal fen estamos con el doctor Freddy Rosero a Pereira y él nos está dando muchas luces hoy de temas que tienen que ver con los niños que yo diría que es nuestra principal preocupación finalmente nosotros adultos bueno hemos hecho nuestra vida y cada momento de vida si podemos cambiar algo para mejorar hay que hacerlo es nuestro deber es nuestra obligación pero los niños que son esas criaturas que serán el futuro de este país o de este mundo en fin tenemos que cuidarlos por eso preocupan tanto las noticias de maltrato infantil las noticias de desnutrición de muertes en los niños por desnutrición por mala alimentación en fin tantas cosas que suceden no solamente aquí sino en el mundo y este programa vela porque nosotros aprendamos cada vez más tanto el desarrollo de nuestra propia personalidad de nuestro propio cuerpo de nuestra salud como la de los niños fundamentalmente por eso hemos insistido mucho también en la dieta complementaria del recién nacido con el doctor Jaramillo que desde Caracá ha liderado realmente una muy importante campaña mundial para que los niños sean bien alimentados desde los primeros días de su nacimiento no se desprive de los alimentos fundamentales para desarrollar su cerebro y desde luego con él empezamos hace muchos años a oír aquello de que la leche es un alimento para los terneros y no es un alimento para los humanos la leche de vaca lo rectifica lo confirma el doctor Rosero nuestro invitado hoy en Pereira ¿qué alimentos podemos qué combinaciones se pueden hacer qué es lo que como padres como madres ustedes pueden darle a sus hijos al desayuno pueden colocarle a sus loncheras para que estén bien nutridos para que ese sistema inmune esté fortalecido bueno entonces antes que darles una pauta de cómo puede ser un desayuno una almuerza y una comida quiero invitarlos a que ya sea por internet o que compren un libro que es muy interesante para uno entender por qué no los lácteos por qué no tanta comida chatarra por qué no la salsa de tomate por qué no la mayonesa y que a veces son cosas que son mucho más largas de explicar y pues como el tiempo es corto ustedes lo pueden investigar en sus casas es un libro que se llama La enzima prodigiosa La enzima prodigiosa lo escribió el doctor Hiromi Shinya y es un libro que es un bestseller y que ustedes pueden leer un término muy didáctico para que puedan guiarse un poco más detalladamente en su hogar entonces si yo tengo un niño en mi casa que como pasa recurrentemente en las consultas que vemos en medicina actual que vive enfermo que cada 15 días tiene gripa que el niño cada 8 días el médico le manda musicilina cefalexina que le manda claritromicina antibióticos sprays para la rinitis que viene con inhaladores para el asma que viene con dermatitis crónicas que tiene problemas de aprendizaje que es un niño hiperactivo que vemos que el niño tiene problemas de sueño si vemos que el niño está empezando a aumentar de peso de una manera exagerada porque la obesidad infantil también es un problema de salud pública que hoy por hoy nos compete mucho a la parte médica y que lo hemos dejado de lado entonces es un signo de alarma para que yo como padre me pregunte bueno que pasa con la alimentación de mi hijo que estoy haciendo yo como padre siendo yo el responsable y ahora que toda la estiva ande maltrato infantil maltrato infantil no es solo pegarle a un niño o tratarlo mal o gritarle maltrato infantil también es alimentarlo mal y no hacer de que ese niño tenga una nutrición adecuada porque a futuro le estamos garantizando prácticamente una adulta y una adolescencia llena de enfermedades entonces primero el desayuno como se los he dicho antes de pronto en algunos programas el desayuno es el alimento más importante del día es lo más fundamental que uno debe recibir porque el niño viene después de 8, 10 a veces hasta 12 horas de descansar de dormir y al levantarse él necesita los niños son muy activos y los niños están a diferencia de un adulto el niño está en crecimiento el niño está creciendo sus huesos sus órganos sus tejidos y por lo tanto va a requerir de unos nutrientes mucho más específicos que el adulto entonces si el niño se levanta y no desayuna a tiempo si el niño lo mandamos para el colegio sin desayunar o lo mandamos con un café o con unas galletas de esas de paquetico o con unas azucaritas y lo peor de las azucaritas que siempre las combinamos es con leche o con esos yogures entonces pues el niño va a vivir enfermo entonces un desayuno ideal es un desayuno que siempre tenga incluida algo de proteína a los niños desde pequeños hay que enseñarles que el desayuno hay que darles un poco ya sea de pechuga de pollo ya sea de pollo uno le puede hacer en las noches anteriores para que el día le rinda y no tener que marugar mucho puede preparar un consomé o puede preparar un pollo guisado o al vapor o al horno y tenerlo listo en la nevera para el otro día primero le va a calentarlo en una paelita o en un horno no microondas sino un horno de calor que los encuentran ya en todos los supermercados y eso no cuesta más de 40 mil 50 mil pesos y con eso ustedes pueden calentar rápidamente este tipo de proteína la proteína está principalmente representada por lo que es el pollo y lo que es el pescado los niños tienen que desayunar por lo menos 3 a 4 a 5 veces a la semana una buena cantidad de proteína y que tenga que ver siempre con pescado o sea pescado gracias a Dios contamos con un país en el cual se encuentran grandes variedades de este tipo de animal y podemos consumir muchos tipos distintos tilapia podemos consumir trucha salmón etcétera entonces al niño hay que darle proteína porque las proteínas son los ladrillos del organismo el niño va a poder producir hueso y órganos gracias a esos ladrillos y si no los damos al desayuno no lo va a hacer bien de igual manera el sistema inmune está formado por inmunogamaglobulinas y las inmunogamaglobulinas son proteínas entonces si no le damos un buen desayuno él tampoco va a estar sano y va a tener una buena policía en su cuerpo entonces la porción de uno diría pues que tanto le damos porque pues no sabemos si le damos un pedazo grande pequeño es muy fácil ustedes miran la mano de su niño y cuando él hace un puño cerrado prácticamente es el tamaño del estómago de un niño entonces la palma de la mano la palma de la mano sin los dedos quitando los dedos y el grosor de la palma de la mano es la cantidad de proteína que el niño debe consumir al desayuno eso en realidad es pequeño un pedacito pequeño de pechuga un pedacito pequeño de pescado está muy bien las carnes rojas cada día están mucho más revaluadas por el tipo de alimentación que recibe este ganado vacuno entonces son muy debatidas pero pues para que el niño no se aburra tanto de vez en cuando no hay problema que la consuma principalmente pollo y pescado el resto del plato del desayuno del niño debe estar lleno de frutas las frutas es el primer alimento que deben consumir los niños en la mañana porque en las frutas están todos los potenciadores del sistema inmunológico si ustedes a un niño le dan en el desayuno una buena calidad de frutas y frutas nacionales yo les hago un llamado aquí a los papás que no yo soy feliz porque yo le doy uva chilena que manzana peruana que manzana chilena y bien felices con este tipo de alimentos dándoles que son de afuera cuando en Colombia hay una gran variedad de nutrientes que se hacen aquí en nuestra propia tierra y piensen de que por ejemplo siempre veo este ejemplo las manzanas chilenas la cosecha de manzana chilena siempre es en febrero entonces a nosotros nos envían por ejemplo esas manzanas chilenas y hoy aquí viene siendo noviembre, agosto y vemos todavía las manzanas con ese seño de Chile y no nos podemos pensar que esa manzana lleva más de 8 o 7 meses en un proceso en el cual no se ha podrido ni se ha dañado ¿cómo hacen eso? este tipo de frutas las llenan en unos tanques con unos contenedores con cera con un líquido especial que es un aditivo para que no se pudran y se mantengan primero que todo el viaje tan largo que es las altas temperaturas y después mantengan muchos meses en los supermercados para que usted las pueda comprar entonces las frutas no se compran en los supermercados las frutas se compran es en las galerías los papás nuestros los abuelos nuestros iban a las galerías a comprar la fruta donde llega la fruta directamente desde los pueblos o desde las fincas y llega fresca generalmente sin tanto abono y tanto químico pero preferimos siempre hacer el mercado donde peor lo podemos hacer y vamos a comprar las cosas donde siempre se contaminan con jabones con otros químicos y no es la mejor calidad ayer yo precisamente iba a comprarle frutas a mi hijo y me dio tristeza que en el supermercado en el que fui solo había por ahí como tres mangos y una bolsa de naranjas y lo demás era nada entonces tenemos que entender de que las frutas se deben comprar siempre en la galería y cada tres o cuatro días estar comprando estos alimentos frescos las frutas recomendación para los niños hay que jugar con la comida miren que cuando usted mira a un niño le encanta que todo tenga figuras colores aromas entonces hay moldes que ustedes compran en los supermercados con ositos con muñecos con dinosaurios entonces en los que ustedes por ejemplo cogen un kiwi o cogen un pedazo de papaya y ponen el molde lo hunden y sale el pedazo de papaya en forma de un dinosaurio y uno le juega al niño comete el dinosaurio y el niño feliz otra recomendación para las frutas es no mezclar obviamente frutas ácidas con frutas dulces porque eso genera algunos ácidos que no son buenos para el estómago entonces generalmente frutas dulces con dulces y frutas ácidas con ácidas esa es la recomendación por ejemplo cuando queremos nos pensamos que somos buenos padres y los llamamos a comer una ensalada de frutas al niño que qué bueno que comió una ensalada de frutas pero esa ensalada de frutas viene con una mezcla de piña con uvas a veces con naranja a veces con manzana con pera entonces mezclan frutas sin una regulación adecuada y además le echan leche le echan helado que viene hecho de leche y pues ahí perdemos toda la capacidad nutricional y inmunostimulativa que tienen las frutas el mejor elemento para estimular la respuesta del sistema inmune son los antioxidantes y los antioxidantes nacen yacen y se producen en las frutas entonces un desayuno de un niño debe tener frutas el plato prácticamente lleno de frutas variadas de varios colores que tengan unos dos o tres colores y de proteína y el principal llamado es que ustedes tienen que darse cuenta que los niños son imitadores el niño no se le puede ordenar y decirle que haga cosas de una manera ilógica si no lo ven los padres si usted es un papá que se levante y desayuna pues su hijo jamás va a empezar a comer fruta entonces de entrada uno debe dar ejemplo y mostrarle a los niños que uno come sano para que ellos también hagan lo mismo que uno enseñarles a masticar bien estamos en una etapa de desarrollo genético en el cual nos preocupa a los médicos ya los odontólogos que ya los niños todos necesitan braques resulta que un momento para acá todo el mundo necesita braques porque las dientes de los últimos los molares ya no están saliendo de una manera adecuada y es porque no masticamos bien las personas prácticamente tragamos como si fuéramos pájaros y no hacemos el proceso de trituración de los alimentos cuando el primer paso más importante de la digestión es la trituración adecuada de los alimentos la saliva tiene unas enzimas que hace que esos alimentos se degradan de una manera adecuada y lleguen al estómago preparados para ser digeridos entonces el niño que sufre de colon que le duele mire que tenemos niños de 5, 7, 8 años yo veo en el consultorio con gastritis eso es algo absurdo como un niño tan pequeño puede tener gastritis y ya están llenos de omeprazol de jamertón de ranitidina cosas que no solucionan para nada el problema y es un niño que se alimenta pésimamente entonces primera recomendación que mastique bien por lo menos 30, 40 veces cada bocado 30, 40 veces cada bocado para que esa trituración sea adecuada y los alimentos lleguen de una manera muy bien progresada al estómago en cuanto a las bebidas que deben consumir los niños no recomendamos que eso obviamente la leche idealmente uno le puede dar otro tipo de leches como la leche de almendras la leche de ajonjolí la leche de alpiste la leche de coco que son deliciosas y que saben muy rico y que les gusta mucho a ellos otro alimento muy bueno que le podemos dar son los jugos naturales hechos en casa ojalá sin cernir si hacemos un jugo de piña no cometamos el error de cernir el zumo de la piña porque ahí es donde está la fibra que hace que tengamos una buena digestión doctor Rosero el niño puede tomar desde... si dime dime Iván bueno no que pena que le interrumpa ese como había prometido que íbamos a sacar llamadas vamos a sacar solamente esta llamada una no más porque el tiempo apremia y yo tengo como dos preguntitas derivadas de lo que usted ha estado comentando entonces vamos a Itagüí ¿quién está en Itagüí? Claudia bienvenida Claudia buenas tardes gracias buenas tardes hola Claudia buenas tardes yo les agradezco mucho yo los vengo siguiendo desde hace 5 años que yo viví en Pereira y... y... Claudia sepárese de su tele... de su televisor por favor y escúchenos por el teléfono y entonces doctor yo los vengo siguiendo desde Pereira y le agradezco mucho porque vea yo tengo una niña que ya tiene 6 años y medio y desde que cumplió el añito era estreñida estreñida y... y la... y le mandaban pues un poco de boba y yo no no y que empecé a escucharlos a ustedes y yo le cambié las alimentaciones tratando de que me comiera frutica y ella está muy sana y yo también porque yo sufría del colon horrible que me daba hasta miedo entrarme al baño y mire todos los consejos que ustedes dan y si le pido el favor si me dice que otra fruta le doy como para que le abra más el apetito porque ella tiene 6 años y medio pero es dura para comer o bueno al menos ella me come la cremita y la ensalada y... y... casi no le gusta la carne ni el pollo y eso que yo le doy poquitico le doy más que todo legumbre y trato de que me coma mucha frutica pero sí como usted mostró en su palma de su mano ella es delgadita entonces yo digo que si ella se come primero la ensalada y me pide mucho juguito yo ahí mismo le licuo el mango la piña y yo le pregunto si le puedo dar la piña como con un poquito de jengibre porque estos días ha tenido una gripita y tiene mucho moco y no se la ha quitado pues siempre la tiene larguita gracias excelente gracias por tu llamada te felicito porque eres una gran madre y has tenido en cuenta todas estas recomendaciones que día a día damos en el programa en primer lugar hay que tener en cuenta que el apetito de los niños actualmente va disminuyendo de una manera terrible los niños ya prácticamente no quieren comer y es porque además del daño que hacen esos alimentos en el sistema inmunológico hacen un daño terrible en el sistema digestivo el 70% el 70% del sistema inmunológico de un niño está en el o de un adulto está en el colon allí está nuestro sistema inmunológico con mayor alerta y mayor capacitado porque obviamente es el lugar más débil que tenemos imagínense que nosotros comemos cosas que vienen del exterior que fácilmente vienen contaminadas de bacterias de hongos o de virus y las introducimos a nuestro cuerpo y internamente están allí entonces cuando llegan al colon el sistema inmunológico tiene que estar muy pendiente en las placas de pelle así se llaman esas órganos o esas partes del colon para determinar qué es bueno y qué es malo y destruirlo pero resulta que lamentablemente por todas estas porquerías que le damos a los niños ese sistema inmunológico ahí no sirve para nada y hay algo que se llama la flora intestinal y esta es la clave en el sistema inmunológico de los niños y la pregunta llegó en el mejor momento si un niño no tiene una buena alimentación su flora intestinal es pésima si la flora intestinal que son bacterias generalmente bifidobacterias del colon no son las adecuadas entonces el sistema inmune no funciona y es un niño enfermo entonces cuando queremos que el apetito del niño mejore tenemos que además de dar una buena nutrición estimularlo con flora intestinal generalmente nos toca actualmente dar una flora intestinal que es artificial y aquí nació una nueva faceta de la pediatría que se llama la inmunomodulación imagínense el término inmunomodulación modular el sistema inmune a través del colon entonces lo que damos son bacterias que no son medicamento como tal sino que envíen en líquido se las suministramos al niño en ayunas y eso hace que se implante una nueva flora intestinal y el apetito del niño mejore con respecto a la parte de la piña y jengibre es una buena opción el jengibre es excelente para estimular las defensas y la respuesta inmunológica y en las gripas podemos combinarla de hecho ni siquiera te combina con piña solamente haz infusiones de jengibre es un poco picante entonces no lo hagas tan concentrado y se lo puedes dar en ayunas y por la noche para mantener una respuesta inmunológica mejor bueno doctor Rosero usted habla muy bueno pero el tiempo se nos acabó no podemos seguirlo escuchando sabe que se me ocurre en este momento pedirle el favor a la semana entrante hacemos otro programa porque por ejemplo a mi se me quedaron algunas preguntas derivadas de lo que usted estaba hablando y como prometimos que llamar a la gente y seguramente muchas personas están pendientes de hacerlo pero no lo pudieron hacer hoy por cuestión de tiempo entonces le damos más cabida y más participación a nuestra audiencia la próxima semana ¿le parece? claro claro que si van nos ponemos en contacto para que hagamos otro programa usted atiende en el parque médico en Dos Quebradas tengo entendido ¿cierto? si ahí estamos todos los días todo el día atendiendo a nuestro querido público tanto de Pereira como de todo Colombia y fuera del país los pacientes que estén interesados en alguna duda si no fue a través del programa posible pueden escribirme al siguiente correo que es doctorfredirrocero arroba gmail.com y ahí a través de internet les responderemos o el facebook es doctorfredirrocero un teléfono el teléfono directo ya disponemos de una línea directa para que puedan tener acceso a las citas es el 300-858-8246 ok 300-858-8246 le agradezco muchísimo su presencia aquí en el programa y desde luego sus aportes fundamentales para el entendimiento de todos estos procesos importantes para la vida muchas gracias doctorfredirrocero en Pereira quiero recordarles que este programa tiene reemisión o repetición a las 12 de la noche mil felicidades para todos muchas gracias y bendiciones conexión vital un encuentro diario con la salud una cita armoniosa con el mundo conexión vital para mejorar nuestras condiciones de vida con la salud